Música Ya yo estoy cansado, ya yo estoy hasteado de tantos rumores Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores Música Ayer como en el presente, la trigueña en el amor Bienvenidos una vez más a tu canal favorito en Youtube, son venezolanos Un primero de enero, recibiendo el año nuevo en Venezuela El país se vistió de luto debido a la muerte del cantante Memo Morales Su nombre era Guillermo Enrique Morales Portillo y falleció haciendo lo que más le gustaba Cantar Increíblemente, mientras daban un concierto en la hermandad gallega de Caracas Su vida se apagó Así como se acallara la voz de Cheo García en Vísperas de la Nochebuena de 1994 Fue en la celebración del año nuevo de 2017 Cuando Guillermo Enrique Morales Portillo entregó su último y melodioso aliento Lo hizo, según testimonio de su hija Alicia, en plenitud de ánimo Como tenía siempre que se entregaba a su público Como confesó que quería mantener en su hora final Venezuela entera llora la muerte de uno de sus grandes ídolos, Memo Morales La trayectoria de Memo Morales cubre el último medio siglo pasado Cuando Venezuela constituyó el centro de gravitación del más rico movimiento musical de la historia Cuando no fue granero mismo, nuestro país adoptó, nutrió e impulsó a una constelación de figuras que elevaron la media mundial de festejo y goce La Villos Caracas Boys sería uno de los puntales del movimiento y dentro de ella, la etapa de Morales Una de las de mayor esplendor La vocación de Morales se manifiesta tempranamente en su maracaibo natal Cantando en programas radiales para aficionados Uno de ellos nos lo descubre ya en la capital, en 1945 con 9 años de edad Interpretando el tango Princesita Rubia, que lo hará merecedor del primer premio Esa pequeña fama no le alcanzaba para pagar el transporte que lo lleva y lo trae entre la avenida El Atlántico Y la escuela Miguel Antonio Caro de Katia Por lo que canta también, al momento de franquear el torniquete del autobús Tras esa primera experiencia capitalina, Memo volverá a maracaibo a terminar de pulir sus dotes musicales En el estado Zulia ha nacido por aquel entonces una serie de talentos que recalarán a partir de la década del 50 En la famosa Quinta Lilian, de la avenida Andrés Bello, suerte de embajada en la que se hospedan Felipe Pirela, Teresa Antunes, Raiza Portillo y Beto Parra Memo ejerce como secretario delegado de esta misión maracucha y establece sus primeros vínculos en el ámbito musical caraqueño En 1955 comienza a trabajar como atrilero de la orquesta de Juanito Arteta Allí recibirá la más grande influencia de su vida artística Rafael Machado, cantante del conjunto, le legará el estilo de interpretación de aire andaluz Que se venía imponiendo en tierras americanas Gracias a la nostálgica proyección de los churumbeles de España Proscritos del régimen franquista Ya entonces, aun cuando se reconoce como un cantante que aborda con solvencia todos los géneros Memo sabía que la clave del éxito estaba en la definición de un estilo propio Durante aquella encarnizada competencia de talentos, ningún otro solista optará por el mismo camino Exclusividad que a Morales le valdrá más tarde el epíteto de El Gitano Maracucho Hablar de aquellos tiempos como de competencia encarnizada es más que una frase hecha Puesto que innumerables son los grupos y orquestas que proliferan a finales de los años 50 Debido al creciente mercado del entretenimiento musical Grabaciones de discos, presentaciones en clubes y restaurantes, programas de radio y televisión Festivales y fiestas patronales Conforman una beta rabiosamente explotada por los mandamases del negocio Agrupaciones y disqueras se pelean a muerte por músicos e intérpretes Quienes a su vez se van permutando entre unas y otras En menos de tres años, Memo Morales pasa por las orquestas de Carlos Torres Luis Alfonso Larraín, Leonardo Pedrosa y los hermanos Salani Así como por los conjuntos Los Solistas y Los Peniques En medio de este frenesí se produce el veto contra Villofrometa Surgido desde la propia Asociación Musical de Caracas Situación de la que Memo es testigo de excepción Por ser miembro del Tribunal Disciplinario de la institución Al abogar en esa situación por el maestro dominicano Se inicia la que será una larga y fructífera amistad Una vez solventado el impase Memo no integrará la alineación de la nueva Villos Caracas Boys Aun cuando se aconseja la contratación de Felipe Pirela y Cheo García Con los que Frometa soñaba con formar un conjunto maravino Ese tercer solista será Joe Urdaneta A quien tres años después sustituirá al fin Memo Morales Robado por Villo a la orquesta de los hermanos Salani En la medida en que antes ni después hubo fórmulas Que igualaran lo alcanzado por esta estrecha colaboración El vínculo entre director y cantante Resultará un acontecimiento extraordinario para el mundo musical Si bien ciertas circunstancias parecen impuestas por un destino de caprichos melómanos Una de ellas, el hecho de que el maestro no hubiera pensado nunca antes en Morales Para interpretar pasodobles Fue a solicitud de este Y al hecho de que contara en su repertorio íntimo Con una docena de temas cedidos por su viejo amigo Rafael Machado Que Villos se decide a añadir voz a sus bailes españoles Que hasta entonces habían sido instrumentales Imponiendo así nuevas sonoridades a su arcoiris melódico Incitado en otro momento por Morales El dominicano se atreverá a cantar en una presentación en vivo Uno de aquellos pasodobles de Memo Con lo que según el cantante Irá tomando confianza hasta llegar a grabar un disco Vocalizando sus propias canciones en 1970 Memo será responsable de otro hito El primer tema en convertirse en número uno en Colombia Donde la orquesta desarrolla una trayectoria paralela Tan exitosa como la realizada en Venezuela Nombrada Jamás te olvidaré Incluido en la primera grabación del maracucho con la Villos Y que curiosamente no tiene aire español En los siguientes 12 años Memo Morales sumará una larga lista de éxitos Como Ni se compra ni se vende La niña Isabel Se necesitan dos La canción de Caracas Entre otras que le reservan ese lugar del que hablamos al principio Junto a nuestras querencias y recuerdos más hondos No obstante la diferencia de edad entre Billo y Memo Se mantendrá un gran afecto hasta el final Lo que contradictoriamente Pudo haber sido la razón de la salida del cantante de la orquesta En marzo de 1976 Reconocerá Frometa, años después Que ser el preferido le granjeó a Memo celos y envidias Por parte de los demás músicos del conjunto Circunstancia que se traducirá en cierta incompatibilidad de caracteres Alegaría Morales por su parte La necesidad de descansar de ese forzado ritmo al que la Villos laboraba A razón de varios toques diarios por largos periodos Marchado el maracucho Frometa exclamará con soberbia No hago más cantantes Estaba molesto por verlo sumarse a su lista de competidores Menos de un año más tarde Memo vuelve al ruedo Esta vez como solista Realizando una gira por Estados Unidos A finales de 1977 Jugará para el que pudiera tenerse por rival de Billo Aunque en la realidad no lo fueron El señor Renato Capriles Este lo contrata para la orquesta Los Solistas Armando un trabuco de intérpretes con Verónica Rey y Carlos Argentino Trabajará los siguientes años en varias agrupaciones Una vez decide formar con Cheo García la Gran Orquesta En 1984 Memo completa un periplo vital iniciado en 1950 Cuando ambos se conocen O más bien cuando el primero descubre al segundo en la ciudad de Maracaibo Juntos revivirán su etapa dorada como miembros de la Villos Hasta el fallecimiento de Cheo Una década después La capacidad de trabajo de Memo Le lleva a integrar la orquesta de Guillermo Morales Su hijo A lo largo de sus postreros 20 años Demostrando idéntica efusión por el canto A la que mostrara en aquella casita de la calle Libertad Que lo viera nacer en 1936 Memo Morales falleció de un infarto Durante un recital ofrecido en la Hermandad Gallega de Caracas Un club de la comunidad española Fue en la madrugada del 1 de enero del 2017 A los 79 años Según medios locales Fue atendido por médicos en el lugar Pero falleció mientras era trasladado al hospital Con su voz conquistó a miles de admiradores No solo en Venezuela Sino a nivel mundial Y su música es recordada hasta los presentes días Si te gusta nuestro contenido No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal Y activando la campanita de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!